¿Cómo se viola los derechos humanos de los ciudadanos si permitimos que se venda comida en condiciones de insalubridad? Si permitimos que los brotes epidemiológicos sigan avanzando por temas de salud ambiental, si permitimos que los niños y los adolescentes sigan siendo víctimas de situaciones de explotación sexual, si permitimos que la gente que viene del interior del país tenga condiciones insalubres donde muchas veces se enferman y donde ya tenemos casos de muchas personas del interior del país que mueren en el paso del puente internacional, bien sea porque se descompensan. Vulneramos los derechos humanos si no brindamos la asistencia en materia de salud, vulneramos los derechos humanos si le damos la espalda a la realidad de la diáspora fronteriza. Nosotros hoy hemos venido de manera responsable a articular para dar garantías, a toda esa diáspora de venezolanos que está utilizando el puente internacional de la frontera del Táchira, el puente de San Antonio del Táchira, estamos protegiendo a una ciudadanía que hoy no tiene el amparo de todo el ordenamiento jurídico venezolano por falta de articulación institucional. Nosotros siempre decimos cuando tenemos que salir a trabajar para dar una solución a un sector, a una población, a un estado, tenemos que hacerlo sin complejo. Y hoy el gobierno regional sin ningún tipo de complejo vino a sentarse con los entes con competencia en la materia a nivel nacional en la frontera del Táchira para trabajar sin ningún complejo, para mejorar las condiciones de la frontera que son de verdad bastante complejas.